Vamos de paseo, pi, 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 en un coche feo, pi, 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 bueno, que sí, que nos vamos a un parque de la naturaleza, de que hay animalitos y tal, y nos llevamos al perro a ver qué tal, así que, día de vlog. Mirad, los corderitos, te dejan alimentarlos, pero hemos llegado un poquito tarde, a ver si luego después nos dejan y podemos verlo, como los dan de comer, que son tan chiquititos y tan buenos, miradles. Os presento a la pava Tina. Tina, ¿qué haces? Nada, no me da ni caso. Y a ver quién está aquí en el siguiente. Oh, hay caquitas en todas partes. Este, no sé cómo se llama, pero es una gallina. Hola, gallina. ¿Qué haces? Nada, no me contesta nada. Vamos a hacer un intento de ordeñar a la vaca molí. A ver. Esta vaca da agua, no la leche. No hay mucha leche de bebé. No hay mucha leche. No hay mucha leche. Mirad a los ordeñales. Gina. Gracias. ¿Qué es lo que me gusta? Me encanta. ¿Qué es lo que me gusta? Mira este chiquitito ahí. ¿Quieres un saco de un ojo? ¿Qué haces? Se ve como un saco de un lado. Os presento a la cerda Kim. Estaba comiendo cebolla. Probablemente. Y aquí hay un patito que no sé cómo se ha atrevido a meterse. Vamos con el pedazo de cerdote que hay. Pero bueno, es un pato valiente. Aquí tenemos a los gualabis. Hay otro por ahí. No veo bien con el sol en la cámara si lo estáis viendo. Pero bueno. Por esta parte no han dejado entrar el ritmo. Así que voy a ir así rapidito. Verlos un poquito y pasar. Mirad que gallinas más graciosas. Se van todas. No me quieren. Pues nada, se van. Señora oveja. ¡Hola! ¡Hola pequeñas! A ver qué pasa con Ringo y la oveja. Que se van a hacer amigos. Es tu amigo de Ringo. Te lo he hecho una amiga. Aquí está. Me está moviendo la culita que quiero ser amigo de la oveja. Esto debería ser bien para Ringo. Esto debería ser bien para Ringo. He he. He he. Ringo quiere algo. Vamos a dar la vuelta por todo esto. Mira. Allí al final. Es donde estábamos antes. Allí. Vamos a dar toda la vuelta. Y las ovejas nos han seguido porque les hemos dado de comer. Mira. Me meo. A estos son los que me quiero llevar a casa. Mirad. Qué guapos son. Qué pequeñitos. Y qué graciosos. Ay. Los quiero todos. Venid a mí. Ay. Cómo mueven la colita. Mírame. A ver. Que este pato. Hemos venido antes. Y ha salido corriendo como un loco. Pero corriendo que es que no veis qué velocidad. Y ahora no sé qué va a hacer. A ver. A ver. Entonces a ver si le pillo que corra. Allí hay otros muy raros. A ver. Patos raros. Mira. No sé cómo se llaman para nada. No lo sé. A Ringo no le gustan los patos. El cisne negro. Que tiene una pinta de malvado. Mirad qué ojos. A ver. Es que hace tanto sol. No sé si se ve. Aquí viene otro. Madre mía. No. Uy, uy. Menos mal que no vaya en medio. Porque tiene una pinta de malvados. Que no se pueden con ella. Los ruidos que hace. Mira. Yo creo que van a procrear. Toy tiene una… Allí hay una Es más verde. Es un 식RI. Es un hunk. No es el ojón. No es el escrotero. No es mi chrotero. ¿Bien? No es mi chrotero. te sois un poco delicadamente que esto esta lo que es un poco mojito esta es la que eres que burro eres ¡me quedas sin comida! toma almiditas me quedas sin comida Ringo, no intentes cantar los cámaras sorry no puedo darle nada más no, amigo me siento Sorry ¿Estás hungry a little? ¿Está hambriento o burro? ¿Tienes un amigo nuevo, Ringo? ¿Nos lo llevamos a casa? ¿Sí? ¿Nos llevamos al burrito? ¿Tienes un amigo nuevo, Ringo? ¿Nos lo llevamos a casa? ¿Sí? ¿Nos llevamos al burrito? Venga ¿Venga? Si no nos lo llevamos, nos vamos Adiós, burrito Adiós, donkey No, vamos a hacer más amigos Espero que no lo bite Adiós, donkey Miedo... Miedo terrorífico Vienen todos a nosotros Mirad, mirad Ay, que viene corriendo Esta es a la que se le puede alimentar Pero tiene una pinta de salvaje Que no sé si la voy a alimentar o no Me da un poco de miedo Cuidado con Ringo Ay, que viene, que viene Mírala Y lo más gracioso Es que, si veis las flechitas Es que tenemos que ir ahí dentro Para poder seguir Sí Y no me quiero acercar porque no se escupen Es lo que está diciendo Duncan A ver si no va a escupir Tienes que mirar esos videos Y si te ha gustado Ay, que miedo tengo Mírala Está interesada en Ringo Es que Ringo está, que no veis Se ha ido 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 Por algo ¿Por qué te ha ido, Lama? A ver Vamos a darte un poquito más Por aquí ¿No? ¿Tienes hambre? Un poquito, ¿vale? Un poquito Ahora vas a ser mi amiga O me vas a intentar comer Cuando me meta ahí dentro A ver qué va a pasar Pero qué hambrienta estás Qué hambruna Madre mía Un poquito más te queda, eh Te lo has dejado ¿Lo quieres? Sí Vale, venga Pues nada, ya está acabado No más comida Ya no hay más Y ya está dices Y no más No más Sí, sí, más, más Que yo sé que tienes Que te he visto que tienes más Ringo está comiendo Ringo está comiendo la comida de las llamas Pues nada Ok, we're working through the field A ver Vamos a ver Vamos a ver Si la cerveza no nos cobe Se ve a pie A ver Vamos 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 a ver Mucho Vamos a ver Arrbemos Cláss Me he quedado en el campo o la oveja o lo que fuese eso que ya no se ni lo que digo y Duncan me ha dicho y he pegado un grito del siglo y ya me he frustrado, no podía abrir la puerta Ringo acojonadillo todo el mundo, madre mía que miedo terrorífico si pues cuando estaba así la oveja la del cabezazo a Ringo, Duncan le daba una patada porque ya venía por nosotras es que nos iba a comer, es que no podíamos hacer nada así que bueno le hemos dado una patada a una oveja pero ha sido todo por defensa propia El gordo de Pum va durmiendo Buenas noches Dios, ahí hay unos cuantos jabalí salvajes, es un bebé a ver si lo veis y estamos leyendo que es que se comen cualquier cosa hasta corderos y y ciervos y que, 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 que borro Estos dos pedazos de cerdos merranos se llaman Kaeli y Dani como las hermanas milan Que haber Oh, ¿qué 1200nes? Ha venido muy.... muy decidido, ¿No? Estoy bueno Yo no sé qué pasa, que todos los animales se vienen detrás mío. Mírale. ¿A dónde vas? Me das miedo. Eres muy grande. Con nada. ¿Estamos amigos ahora? No, no, no. Se va a seguirnos. Creo que no se va a parar de mirar a Ringo. Tal vez eso es por eso. La familia Patu. Sí, chico. Sí, chico. Solo tengo una mano. Solo tengo una mano a la vez. Una a la vez. No te vayas. Puedes bailar. Puedes bailar. No hay nada. Y me diréis, ¿por qué ahora vas a esta cabina de teléfono por Dios era? Pues de lo hará algo. Porque si lo veis lo que pone aquí, esto marca el centro de Gran Bretaña, esta cabina. Y bueno, como veis, no es nada especial. A ver, quiero quitar el zoom. Es una cabinita normal y corriente. Pero bueno, aquí estamos, en el centro de Inglaterra. De Gran Bretaña, debería decir. Ahí está Duncan con Ringo y Pal de Río. Y nada. Es un punto bastante bonito, la verdad, el medio. Pueblecito, sí. Ya hemos vuelto a casa. Como veis, el jardín que ya conocéis todos. Hemos ido a una barbacoa a casa de los padres de Duncan. Ahora vamos a plantar unas fresas. Que tiene ahí Duncan. El gato se va a escapar. Estáis a punto... No, no se ha ido. Y la piscinita que nos hemos comprado. Para meter a Ringo ahí que se bañe. Y Ringo. Pues nada. Que ya os he dicho que hemos vuelto y tal. Ahora me voy a descansar. Que mañana hay que ir a trabajar. Me voy a poner a editar vídeos. Para poder subir alguno por lo menos este fin de semana. Y nada. Espero que os guste este vídeo. Que os gusten los otros también. Que me sigáis viendo. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Que sé que tengo algunos. Y muchas gracias a los de siempre. Y nada. Hasta luego.